A las noticias llegó la denuncia de una ciudadana al barrio Villanueva donde manifiesta preocupación por la problemática que se ha generado debido a cambio de tubería que está produciendo estancamiento de agua residual en dicho sector. Desde que hicieron el cambio de tuberías del barrio Villanueva estamos perjudicados porque se nos hace ahora una represa del agua sucia y entonces se está contaminando la tubería de agua lluvia la cual está tapada por el mismo caso. Desde que hicieron los trabajos ellos mismos sin tener cuidado se fueron piedra, tierra, escombro, arena, cemento, lo que puede con lo que trabajaron se tapó la tubería de agua lluvia. La habitante manifestó que esta problemática está ocasionando malos olores y está perjudicando a niños y comunidad alrededor. Como ven ahora se nos ha enchanchado el caño y los olores son fuertes ya que el agua está emposada, mosquitos, olores, moscas, tenemos niños. Mire el frente de la casa se me está yendo porque de la misma fuerza el agua que queda ahí represada se me está llevando la tierra y se me está cayendo el frente de la casa. Por medio de la denuncia la habitante espera que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto para solucionar dicha problemática que afecta al bienestar de esta comunidad.